¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos ratitos cada día con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Y vamos a hablar de Arthur Melo. Me habéis preguntado qué le pasa a Ernesto Valverde con Arthur Melo porque recientemente no le ha convocado para dos partidos relativamente importantes. Uno en Liga ante el Valladolid y otro en Champions League ante el Slavia de Praga, que es el que se tiene que disputar en unas horas. Pues la verdad es que nadie lo sabe. ¿Por qué? Pues porque Ernesto Valverde no lo explica, no se comunica. No es normal, no es normal que Arthur, que tras coger el ritmo este curso parecía un fijo en el once y que todo el mundo le lavaba, veía portería, estaba empezando a avanzar posiciones. Incluso se intuía la intención de romper líneas conduciendo la pelota y no solo con el pase. Pues de la noche a la mañana, como os decía, Arthur Melo parece que ya no es un jugador indispensable para Ernesto Valverde. Las explicaciones brillan por su ausencia y Ernesto Valverde, cuando habla ante la prensa, como hizo en la previa del partido ante el Slavia de Praga, pues pasa de puntillas por las preguntas en las que son un poquito más complicadas. Las respuestas son muy superficiales, es decir, prácticamente nunca llegamos a comprender ciertas decisiones. Ya hablaremos de Dembélé, porque es otro caso como el de Arthur Melo, un día está, otro día no está. Pero en el caso del francés, quizás hay una relación directa con su fragilidad muscular, pero esto también lo podría explicar. El papel de Arthur Melo se complica, se complica porque es un jugador joven que gana y pierde la confianza muy rápidamente y si se espera de él que vaya progresando adecuadamente de acuerdo a los intereses del club, sus desapariciones de la lista de convocados y del once no le ayudan. No estoy diciendo que tenga que ser titular Arthur Melo en todos y cada uno de los partidos del Barça, pero no entrar en la convocatoria, ¿en serio? Y sin dar ninguna explicación. Por ejemplo, yo planteo, ¿la ausencia de Melo en el partido ante el Slavia, en el Camp Nou, es una cuestión táctica? Lo dudo mucho, porque si quieres lo dejas fuera del once, pero como revulsivo en la segunda parte puede estar en el banquillo, dado que es un jugador en principio importante en esta plantilla. ¿Se trata de un castigo por su mal partido ante el Levante? Pues también lo dudo, porque ante el Levante prácticamente todos jugaron mal. Sería injusto señalar a Arthur Melo y no señalar a otros jugadores, por ejemplo, en la defensa que hicieron aguas, que no marcaron, que se despistaron, que no estuvieron intensos. Así que, una razón táctica no la veo. Una razón de castigo por un mal partido anterior, tampoco entiendo que sea lógica, porque él no estuvo brillante, pero los compañeros tampoco. ¿Y qué nos queda? Pues que no haya feeling entre el técnico y el entrenador, que de repente Carla Salañá, que no contaba para Valverde, ahora sí quiere contar con él, cuando está fuera de ritmo de competición, cuando todo apunta a que va a entrar en una sesión en el mes de enero. ¿Pero qué sentido tiene? Ernesto Valverde está perdido. Está deambulando por el banquillo del Barça. Al menos esa sensación que tengo hoy, puede que mañana la cambie, si vemos cosas diferentes. ¿Pero por qué no explica las cosas? ¿Por qué no comparte la explicación, el argumentario que hay detrás de sus decisiones? Es que es su obligación, al fin y al cabo, explicar por qué hace lo que hace. No solo de cara adentro, sino también hacia la afición, hacia los aficionados en general, no solo del Barça. O sea, queremos saber qué pasa con Arzur Melo. Pero bueno, con esta moda que desde hace años está de no dar explicaciones, que todo lo que es problemático, que puede ser complejo, no se toca, no se habla, pues nos quedamos con las ganas de saber. Y es injusto para todos. Yo quiero conocer, como vosotros y vosotras, qué sucede entre Valverde y Arzur Melo, porque no le veo ninguna explicación, así como sí que la veo con Dembélé, que el tema físico puede ser el argumento que hay detrás para sus apariciones y desapariciones, para no forzar al jugador. Bueno, compañeros, compañeras, aquí debajo podéis decir lo que os dé la gana. Y así lo deseo. Muchas gracias, un placer inmenso estar con vosotros estos minutos. Continuamos, chao.